hola hola a todos bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa pues buenos días bueno al menos para mí es buenos días y pues vamos a hacer de nuevo este blog va a ser cuarto yo creo y por cierto si de repente veo hacia otro lado porque es porque me estoy viendo en la pantalla agarre este mi ex teléfono porque ya no sirve como teléfono este porque pues o sea según que por porque a lo mejor por caerse lo que sea ahí se dañó algo y ya no funciona como teléfono pero bueno y este pero si sirve como no sé para tener o sea checar el correo y este para no saber vídeos en youtube yo que sé no se para lo demás sirve digamos así y este o sea mientras tengas internet no pero bueno entonces este dije pues lo voy a agarrar hoy para para hacerles este blog que va a ser un blog un poquito como mixto por así llamarlo porque no sé qué otra palabra usar este porque les voy a grabar un poquito aquí de qué es lo que voy a hacer en casa digamos así que hoy ahora sí que va a ser un poquito más tranquilo el día ya que ya limpie ayer ya cocine ayer así que hoy no me toca ni limpiar ni cocinar o sea hay comida este eso sí quiero lavar un poquito de de ropa pues jugar con mi hija trabajar un poquito no sé igual y me maquillé vamos a ver y tengo unos unos este episodios unos clips o como llamarlo no este de unos un par de paseitos a que dimos por ahí en un centro comercial y pues en algún otro lado no y este algo o sea crevé a bastantes cosas bastantes son mil cosas pero unas cuantas cosas así como navideñas por así llamarlo no decoraciones y todo esto y pues entonces va a ser esto espero que les guste este blog ya ustedes saben que no soy una bloguera profesional no entonces mis blogs ahora sí que son muy caseros y cuando salgo este si grabo algo pues ni hablo normalmente porque me da pena y este y luego ni puedo grabar sinceramente porque pues luego a veces tengo que darle la mano a mi hija por ejemplo este porque por equis razón no mi esposa lo mejor en ese momento tiene que estar otra cosa yo que sé y no puedo estar grabando no esté con mi teléfono y poniéndole la atención a mi hija no y pues obviamente en otros casos pues en algunos lugares este o en algo digamos si en algunos lugares no puedo grabar y pues nada entonces pues y como pueden ver ya tenemos nuestro arbolito pero si me siguen mis redes sociales ya saben que lo tenemos desde que como unas semanas después del día de los muertos me parece que lo pusimos y pues nada entonces pues vamos a empezar el día ya 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 ahora lo hicimos aquí ya K Everybody ya 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y este, por cierto, si están viendo sucia la pared, no es que esté, bueno, sí está sucia técnicamente, pero la limpio a cada rato. Pero esta sí, yo no sé por qué, pero ensucia esta pared, y este, bueno, cualquier pared realmente, y este, y a veces me alcanzo de estarla limpiando, solamente por estar realmente al lado de la pared la ensucia, no sé, este, por qué esta piel, esta tela, no sé, hace esto, pero bueno. Este, por eso a veces en algunos videos míos también sale como sucia la pared, y este, y no porque lleve ahí cinco años sin limpiar o pintar, sino que, pues, la silla lo hace. Y nada, entonces, este, me acordé que quiero subirles un video que, no sé, puede que ya lo habrán visto o lo verán próximamente, este, porque, no sé, qué día voy a subir este vlog, pero bueno, este, es video de últimas compras de este año, y, pues, toca subir este video. Y digo, pues, no sé, ya lo habrán visto o lo verán próximamente, porque, pues, no sé, cuándo me va a dar tiempo para editar este vlog. Pues, nada, entonces voy a hacer esto, y estoy esperando que se prenda la computadora, y luego vamos a ver cómo pinta el día. ¡Gracias! 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 Mi hija me pidió ponerle la película Jefe en Pañales, le encanta esa película, pues, voy a aprovechar y me voy a maquillar, y, este, ya sé que no está bien que los niños vean, no sé, películas, bueno, la tele, digamos así, o estén todo el tiempo en la televisión, en las tablets y todo esto, pero mi hija no está todo el día en las tablets, ni está viendo esta o cualquier otra película. Luego la empiezan a ver y ni siquiera la termina de ver, pero sí le encanta, y, este, y solamente la gente que ya sea tiene niños chiquitos, sean bebés, o sean un poquito más, más grandes, porque, bueno, al menos en mi caso así fue, no importa, no importó la edad, no importó que fuera muy chiquita mi hija, o sea, que fuera bebé, aún así era complicado hacer algunas cosas al menos, y, este, o los que tienen niños muy, muy activos me entenderán que algunas cosas uno puede hacer solamente cuando están quietos, o sea, viendo, por ejemplo, la película que les gusta, ¿no?, y, este, y, pues nada, entonces voy a aprovechar ese ratito y me voy a maquillar, quiero volver a usar esta paleta de Pat McGrath, primero en mi colección, o la sexta de su colección, digamos, se llama Mothership 6 Midnight Sun, tengo ganas de volver a usar la sombra lilácea morada que tiene la paleta, pero no tengo ni idea de qué maquillaje me voy a hacer, ¿verdad?, y, pues nada, eso es lo que voy a hacer, no voy a salir ni nada, así que el maquillaje va a ser solamente, básicamente para mí, para pasar el rato bien, y, nada, y luego, pues me toca bañarme el día de hoy, y, este, pero más, más, más al rato, y, pues nada, entonces me voy a maquillar. ¡Gracias! 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 Y, este es la maquillaje que voy a ir a ver el día de hoy, o bueno, un rato del día de hoy, porque, pues creo que también este vlog lo voy a terminar temprano, por así decirlo, porque aparte ya oscurece más temprano que antes, y, este, pues, a veces se nubla y se hace muy oscuro aquí, pues nada, entonces tampoco voy a grabar hasta, no sé, hasta las 10 de la noche, pero, pues, pueden ver qué maquillaje voy a traer por un rato, déjenme saber qué tal les parece, verdad, y pues nada, vamos a seguir con el día y ya llegó la hora de la comida, ahorita les enseño qué es lo que vamos a comer bueno, Milton de hecho ya estaba comiendo, miren este glow, este iluminador que usé el día de hoy que es de Nabla, se llama Divinizer, no es de los nuevos digamos que sacó la marca este año sino que será hace un año, tal vez que lo sacó, bueno no me acuerdo, creo que sí fue hace un año pero miren qué bonito, es que los iluminadores o las sombras que tienen brillo a veces se requiere cierta luz digamos para que se pueda ver lo bonito por ejemplo con las sombras de Pat McGrath, disculpen aquí necesita uno cierta luz, mi hija se está enojando para que se vean los brillos, pero bueno, ahorita les muestro qué es lo que vamos a comer bueno, esta es nuestra comida del día de hoy a lo mejor no se ve muy rico porque pues aparte de aquí se movió la calabacita a la mexicana y este pues como pueden ver puré de papa que pues se mezcló con el juguito de la calabaza y todo lo preparé ayer y pues queda y pues hoy comemos lo mismo no sé si ustedes hagan lo mismo en sus casas o sea si cocinan para dos o tres días por ejemplo o para toda una semana a lo mejor, yo sí o sea a pesar de que me gusta cocinar pero tampoco quiero cocinar cada día y pues una chuletita que también preparé ayer y pues eso es lo que estamos comiendo bueno, Vilt no está comiendo puré de papa porque no le gusta a pesar de que sí le gusta la papa pero creo que es cosa de las, no sé, de la textura o algo así pero bueno, si están comiendo en este momento pues buen provecho bueno, mi bebé se durmió así que me voy a preparar un cafecito voy a tomar este de Nescafé Teaser Choice es el sabor crema irlandesa y espresso no sé si se acuerdan, creo que fue en octubre tal vez que les compartí otro café de estos que fue sabor a vainilla luego muy rápido se encontré en, ¿esto dónde fue? ¿fue en Costco? sí, fue en Costco me parece esta cajita de estos cafés con diferentes sabores viene el de vainilla también y este, y pues me lo compré, ¿no? y este, entonces, pero puedo decirles que de los cuatro sí, cuatro sabores que he probado realmente el de vainilla es el que más me gusta porque realmente sí me sabe a vainilla esto es como que apenas, o sea, este por ejemplo crema irlandesa, como que espero algo más fuerte, digamos así hay otro de chocolate suizo y otro de avellana o sea, no saben mal, pero como que me falta, me falta sabor y este, pues nada, me voy a preparar entonces este cafecito y pues me toca trabajar un poquito, aprovechar ese ratito que mi hija va a dormir no sé si sea hora y media o dos, vamos a ver pero pues hay que aprovechar cada momento antes de sentarme a trabajar quiero mostrarles nuestro arbolito a por si no me siguen en mis redes sociales y no lo vieron el día que lo subí pero este, también lo quiero mostrar por otra razón algo que no vieron ese día, digamos así y es una tradición que, que la idea de la que me nació no sé, yo creo que hace un par de años ya pero nunca, nunca la empezamos a hacer o bueno, no sé cómo se dice esto este, y sí lo hicimos este año y espero que sigamos, o sea, que no se nos olvide me refiero a, como una tradición para que mi hija tenga pues recuerdos, es comprar decoraciones como esta, por ejemplo para el árbol, al menos una decoración este, cada año o cada navidad antes de la navidad, ¿no? y este, este año compramos tres este osito que les mostré luego esta como cabeza de reno que se prende a ver, si puedo aquí la, este, la naricita y también escogimos este zapatito que como pueden ver es de lentejuelas que se suben, se bajan es azul a lo mejor con las luces no se entiende mucho pero es azul y plateado sí, entonces la, la tradición que se me ocurrió hacer es que, este comprar al menos una decoración o sea, una esfera puede ser para el árbol y así cada año para, pues, también ir cambiando lo que hay, digamos en el árbol o lo que tenemos y también que mi hija tenga esos recuerdos como, como de la infancia digamos así y este, no sé se me hace algo bonito la verdad y pues espero que no se no se olvide bueno, ahorita les ya, ahora en este momento les voy a subir los clips que tengo de nuestros paseos que no, no es algo o sea, así que digas, dos horas ¿no? de, de material digamos así pero los se los voy a subir aquí y este para que para que vean más que nada tal vez las personas que no viven no viven ni en la Ciudad de México ni en México para que vean un poquito para que nos conozcan tantito y este yo creo que ya voy a terminar este vlog porque pues tampoco quiero que que sea kilométrico pues de todos modos dure más de lo que yo quiero que dure pero no quiero que dure 45 minutos ¿verdad? pero pues nada entonces espero que les haya gustado este este video ¿verdad? este vlog cuarto vlog si lo recuerdo bien y este si les gustó pues por favor comenten cosas bonitas siempre cosas bonitas denle me gusta a este video y y pues nada entonces los dejo con con esos clips de nuestros pasos de nuestros pasos Busca una viltita Te got it Te got it Busca una viltita Busca una viltita No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.